La Presidente Quintana y la REA allí asesinaron a un chico de 16 años. Esto ocurrió ayer, aproximadamente a las 21, en jurisdicción de la seccional XIX. Aunque no se descarta la hipótesis de un ajuste de cuentas, cuentas policiales indicaron que el homicidio fue en horas de la noche, precisaron a las 21 aproximadamente. El adolescente fue atacado por otro muchacho conocido en el barrio con el apodo de Matatán, que se movía a caballo. Joel Rueda, la víctima, recibió un disparo en el pecho y fue conducido al hospital Carrasco, donde falleció alrededor de las 23.